Ok, cuando hablo de formatos condicionales en Excel, lo único que estoy hablando es de cambiar la presentación de las celdas o de la información. ¿Cómo cambio esta presentación? La forma de observar. Fácil, colocando condiciones. Por eso se llaman formatos condicionales. Los formatos, porque se cambia la presentación, que se dio el color del texto, que se pone otro tamaño de texto, que de pronto otro tipo de letra, que de pronto el color del fondo de la celda. Esos son los formatos. Y condicionales, porque quienes cumplen cierta condición van a tener estas características. Voy entonces a compartirles la pantalla y vamos a empezar a trabajar en un documento, en el documento que se les envió en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, quienes tienen ya el documento, les pido por favor abran el documento. Es una sola hoja. Esta hoja de aquí voy a ampliar un poco para poder trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a hacer, algo muy fácil. Algo que ustedes conocen. Primero vamos a calcular los valores y a completar los elementos de la tabla. Fíjense. Esta tabla de información tiene unos cuantos elementos, estos elementos de aquí, en donde tenemos los nombres y apellidos de varios de los estudiantes que toman la materia. ¿De acuerdo? Exactamente de siete personas, me parece. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense en ustedes. Tengo las notas del bloque 1, bloque 2 y bloque 3. O también llamados nota 1, nota 2 o nota 3. Les hemos puesto este nombre acá en la tabla. ¿De acuerdo? Estas notas son las calificaciones que han obtenido en los tres bloques y esta calificación está sobre 10. Miren, estas son las notas de las personas. Lo primero que necesito calcular y obtener aquí es el promedio, porque en base al promedio y en base a las observaciones yo voy a trabajar con los formatos. Entonces empecemos por eso. El promedio lo puedo calcular de dos formas. Usando la función promedio que se encuentra aquí, de manera muy fácil, promedio, se selecciona, enter, ya está. Y le copio. O usando la fórmula, ¿no? Igual, paréntesis, la suma de este más, este más, este elemento de acá. Y todo esto dividido, ¿para cuánto? Señor Largo, ¿para cuánto le divido esto para sacar el promedio? Mr. Largo. ¿Para cuánto divido? Gabriel, ¿estás ahí o no estás? Abra el micrófono, por favor, y activa tu cámara. No doy por entendido que no estás. De acuerdo. Cristian Paredes, ¿para cuánto vamos a dividir ahí? Disculpe, Alicia, repite. A ver, vuelvo a repetir. Voy a sacar el promedio, estoy escribiendo una fórmula. Sumo estos valores y divido ¿para cuánto, Cristian, para que me salga el promedio? ¿Para tres y cinco? Exacto. Eso es todo. Y o copio la fórmula o copio la función como ustedes creen conveniente. Ahí están mis promedios. Ok. En observaciones, ¿qué va a aparecer en observaciones? Necesito saber. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Ah, ok. Parece que se fue un rato el internet. ¿Qué personas aprueban o reprueban? ¿Sí? ¿Aprobaron o reprobaron el año? O tienen buenas notas en el transcurso de este proceso. Entonces, en observaciones voy a usar una función muy utilizada y muy útil, muy buena, una función de Excel. ¿Qué función? La función sí. La función sí es una función que sirve como condición. ¿De acuerdo? ¿Me confirma si me siguen escuchando? A ver, ¿me escucharon? Alguien me comenta qué está pasando. Parece que la comunicación está mala. El internet no está funcionando. Ok, vamos brevemente. Voy a tratar de optimizar el tiempo. Ok, listo. Entonces, en observaciones. La función sí. Igual, sí. Esta es una función condicionante. El sí es igual que el if. ¿Se acuerdan que el año anterior en Visual Basic usábamos el if? El sí hace exactamente lo mismo. Es una programación en Excel. Sí. Vamos a poner la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? La condición. Condición. ¿Qué condición voy a poner? Voy a poner lo siguiente. Sí. Si el promedio, es decir, el valor que está aquí, mayor o igual a 7, entonces, punto y coma. El entonces es el punto y coma. Aquí voy a poner qué va a suceder cuando esto se cumpla. Es decir, cuando el valor sea mayor o igual a 7, significa que, entre comillas, acuérdense en Excel todos los textos que se vayan a mostrar, entre comillas. Sí, ¿cuál es la parte del centro de la flor, cómo se llama? Entre comillas, aprobado. ¿Ya? Cierro comillas. Y en el caso contrario, es decir, cuando la condición no se cumpla, entre comillas, reprobado. A ver, a ver, a ver. Reprobado. Cierro comillas. ¿Ya? De acuerdo. ¿Ya? De acuerdo. 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 Gracias.